hola amigos bienvenidos este tutorial de cómo conseguir número de serie de un pc con windows es un número que viene grabado en la bio de la placa base algunos fabricantes nos lo incluyen también lo pueden encontrar en la caja en el embalaje o en la parte trasera del ordenador en una pegatina podemos intentar verlo desde el sistema operativo con un comando vamos a ir a inicio hacemos un clic luego vamos a escribir en el bucador cmd y la vamos a abrir botón derecho y abrir o ejecutar como amenizador perfecto vamos a escribir el siguiente comando wm y c de casa espacio bios espacio get espacio sería el número pulsamos intro en mi caso sí que sale cuando el fabricante no lo pone ya que el voluntario puede aparecer un 0 en su lugar o pendiente de especificar o algo similar nada más espero que estén bien que me puedan ayudar con un me gusta y un comentario chau 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 chau